Poncho de Nigris arremetió en contra de Fofo Márquez, a quien describió como escoria de las redes sociales. El presentador de televisión, originario de Monterrey, Nuevo León, dijo que existen los sacrificados en la vida. Tienes que poner atención para que le entiendas a la vida todo, cuestionarte todo lo que pasa a tu alrededor y así entiendes más, pero creo que existen los sacrificados. El Fofo fue el sacrificado por sus actos, por su pendejadas, por su inmadurez, por querer llamar la atención, golpear a una señora, ahí está la consecuencia, más todo lo que había hecho antes, que paraba el tráfico por llamar la atención. Asimismo, Poncho de Nigris manifestó que el caso de Fofo Márquez debe quedar como precedente, no sé si vaya a salir del bote o no, pero no le van a quedar ganas ni de aparecer en redes sociales. De ahí se toma como ejemplo y nadie lo hace, y tiene que quedar como un precedente. Que nadie lo haga, solo escoria de las redes sociales los que hacen ese tipo de cosas a ese nivel. En la opinión de Poncho de Nigris, si Fofo Márquez sale de la cárcel y no pasa nada, este tipo de situaciones continuarán. Van a decir, paga si te sacan, no podría salir. Tiene que quedar como precedente que no se puede hacer eso, nunca he hecho nada así. ¿Cuántos años podría pasar en la cárcel Fofo Márquez, el niño millonario de las redes sociales? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que la pena en el Estado de México para el delito de feminicidio en grado de tentativa, es de 13 años y 4 meses, hasta 46 años y 8 meses de prisión. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.